Ya suman cuatro a los fallecidos por el accidente del tráiler con una camioneta el lunes por la mañana, cerca de la comunidad del Maguey en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes. En el lugar de los hechos, perdieron la vida tres personas quienes iban en la cabina de la camioneta pick-up, y la cuarta víctima falleció en el hospital luego de ser llevada a recibir atención médica con los otros 11 lesionados. En la camioneta viajaban 15 personas quienes se dirigían a trabajar en la obra, cuando un tráiler quiso retornar en el sentido de norte a sur, sobre la 45 Norte a la altura de la comunidad del Maguey, San Francisco de los Romo, y la camioneta se incrustó en la parte baja de la caja de la unidad al no poder frenar. Hasta el momento la policía continuó en busca del chofer del tráiler por señalársele como el presunto responsable del accidente. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina.